La semilla de zanahoria por Ruth Krauss, dibujos de Crockett Johnson. Un niñito sembró una semilla de zanahoria. Su mamá le dijo, me temo que no brotará. Su papá dijo, me temo que no brotará. Y su hermano mayor le dijo, nana, seguro que no brotará. Todos los días el niño arrancaba la maleza que crecía alrededor de la semilla y rociaba el suelo con agua, pero nada brotaba. Y nada brotaba. Todo el mundo le decía que nada brotaría, pero todos los días él seguía arrancando la maleza y rociando el suelo con agua. Y entonces, un día, brotó una zanahoria. Tal y como el niño sabía que brotaría.